Pasado, ahora el carnaval es todo mezcla y color. De esto sabe muchísimo nuestra gaditana Victoria. Ella vive en Chiclana, su familia es de Ubrique y es dentista. Con ella me introduzco en el mundo submarino, es decir, me bautiza. Es uno de mis best moments of the world, es decir, de mis mejores momentos en el mundo. Me ha encantado descubrir lo que hay ahí abajo y descubrir un carnaval colorido, con una música excepcional y con un ritmo impresionante. Con Victoria, bueno, que disfruto, que para mí ha sido toda una Victoria. Victoria. Bienvenido al diamante. Al diamante. Esto es el cuelo del diamante. ¿Por qué? ¿Y por qué se le dice diamante? Por la roca del diamante, que tiene forma de diamante. ¿Cómo dices normalmente? Me ha regalado un buen... Un buen pedrusco. Un pedrusco, eso es. Eso es. Eso es. ¿Tú eres de Cádiz? Sí, de Chiclana. De Chiclana. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Llevo un año y dos meses. ¿Un año y fuera de tu tierra? Uh, eso ya más tiempo. Desde 2014 que me fui a Francia la primera vez. Pero tú eres jovencita. Tengo 32. Eres muy jovencita. Bueno. ¿Y aquí te dedicas a...? Soy odontóloga. Así tienes los dientes que tienes. ¿O odontóloga? ¿Y siempre has sido en Francia también? Sí. Yo terminé la carrera en Sevilla y yo sabía que me quería ir fuera, lo tenía claro. No sabía dónde, pero no quería ir fuera. Y Francia me parecía una buena opción. Yo hablaba francés un poco del colegio y no me lo pensé. Puse un anuncio en Facebook preguntando por qué tenemos un grupo de dentistas españoles en Francia. Y me contestó una chica que tenía una baja maternal, que si quería ya sustituirla, me fui para allá y ya me quedé. ¿Así? Así, tal cual. ¿A través de la red social? Sí. ¿Te viste encerrada en Madrid a lo mejor con la pandemia? Sí, exactamente. Y en cuanto acabó, en noviembre de 2020, dije, tomo la decisión. Y hice una llamada y aquí que me vine. ¿A quién llamaste, hija? Pues llamé a Silvia, otra chiclanera, que se había venido aquí unos años antes y yo tenía su contacto porque la había conocido en Aviñón. Y me dijo ella, pues tengo una plaza para ti si quieres. A las dos semanas ya tenía los papeles hechos, un traslado de expedientes. ¿El odontólogo español valdría, con ese título, valdría para toda la Unión Europea? Para la Unión Europea, sí. Porque esto es Unión Europea. Esto es Europa, claro. ¿No sabías que esto era Unión Europea? Yo no sabía que Martinique existía hasta que me fui a vivir a Francia y allí me enteré que Francia seguía teniendo islas. ¿Esto es una estampa de martínica? Esta es una estampa de martínica, pero ¿sabes qué? Que te tengo preparado una sorpresa. ¿Que sí? Sí. ¿Peligrosa o...? Yo creo que te va a gustar. ¿O buena? Yo creo que buena. ¿Te va a gustar? ¿Seguro? Sí. Bueno, pues vamos a dar una vueltecita. Venga. Y dejamos ahí el Pedrolo. ¿Algún día te regalará a alguien un Pedrolo así de grande? ¿Ya veremos? Ya veremos. Ahora mismo está enamorada. No, pues ahora tengo una pregunta. No, 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 no. No me responde, no me responde. Yo estoy viendo aquí un montón de bombonas, ¿eh? ¿Que te he traído a hacer un submarinismo? Yo no he hecho submarinismo en mi vida. Bueno, pues va a ser la primera vez. ¿Pero tú haces? Sí. Yo cuando me vine a Martinique empecé a hacer submarinismo. ¿Aquí se hace mucho? Sí, sí, sí. Ya lo vamos a ver. Hay un montón de fondos de corales y es muy bonito. Súper bonito. ¿Y es peligroso? No. ¿Y hay tiburones? No, para quién hay tiburones. Vale. ¿Cómo se llama esta playa? Se llama La Grenance d'Arlée. Forma parte de una serie de playas de Arlée. Les Arlée sería como la comarca, ¿no? Sería como yo creo que el pueblito y estas son las playitas Les Arlées. Estoy viendo ahí los señores. Pescando. Están ahí pescando, sí, sí. Es un pueblo muy marinero. ¿Vamos para allá? ¿Nos cambiamos? Hay que cambiarse, ¿no? Hay que ponerse el neopreno. Vamos. No sé si no me iba a acordar de ti. No sé si no me iba a acordar de ti. Suscríbete al canal. No sé si no me iba a acordar de ti. No sé si no me iba a acordar de ti. ¡Sí! Bueno, Manu, te presento a Luca, nuestro instructor de hoy. Hola, Manu. Dile que estoy nervioso. Il est un peu estressé, mais je pense que ça va a l'air. Es peligroso. Il demande si c'est dangereux. Non, en la plongée, ici, il n'y a pas de requins, il n'y a pas de danger en fait en particulier. On ne voit que des poissons magnifiques, éventuellement, les plus grosses choses qu'on peut voir, ce sera les tortues marines en fait. Dice que no, que aquí no hay ni tiburones, ni hay ningún pez peligroso, lo único que vamos a ver, peces bonitos, tortugas y corales. Nos vamos a acercar a toda la zona de rocas, entonces allí vamos a ver muchos pececitos que están escondidos detrás de las rocas y que normalmente no salen, así que va a ser muy bonito. Sí, vámonos. Claro, os vais a poner las gafas y os vais a poner para respirar, que en español creo que se llama segunda etapa, en francés, détendre. Y entonces vais a empezar a bucear y que el gesto es este, para ver que todo va bien. No. 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 morena morena c'est incroyable you are the one for me for me for me formidable you are my love very 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 terrible and I would like to be able to finally tell me to write in the language of Shakespeare my desire where you have brought me? I brought you to the barbacoa of the road here there are everywhere I have a very good food Hello? Hello? What are we going to ask? Well, here is the sixth meat, there are chicken, chicken, and meat as you want I like the sixth meat. I do, I do it, I do it. Do you want to ask them a little bit? Okay. The encierge. Encierge? Is that ancierge that is not an ancierge? No, tranquilo, it's entero. No, no lo vamos a comer entero, ¿no? Antier, que sea entero, vale, vale. Antier, ué. Las patatas fritas, vale, patatas fritas también. Una o dos barquetas. De hondo. Tu maridimo da mucho... Dos barquetas de patatas fritas. Hola, a prío, vamos al carnaval. ¿Vos allez pas al carnaval? Que nosotros no vamos para el carnaval ahora. Al carnaval vamos. Hombre, claro, que si ella ya ha ido. Dice que hoy no, que se descansa hoy, pero que ayer lo dio todo. Vámonos, 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 vámonos. ¿Tú qué tal la comida aquí? Pues bien, aquí se come mucho pescadito, mucho pollo también. Pescado tiene que haber, ¿no?, en una isla. ¡Uy! ¡El gratán, que nos améis, por favor! ¿El gratán qué es lo que es? Ya he visto. Esto es el gratán de banano, que es un gratinado de banana, de plátano de aquí. No me digas. Ya verás, está buenísimo. Está bueno, ¿no? Está muy bueno. Es como cuando gratina cualquier cosa, pero con... Aquí cocina mucho el plátano y hacen un gratinado. ¿Aquí comer es caro? Es caro, la verdad. Y aparte, la calidad a veces deja mucho que desear. Entonces, si quieres comer bien, bien, tienes que pagar mucho. ¿Mucho cuánto es? Pues más de 40 euros por cabeza, más de 50 euros por cabeza, para comer medianamente bien. ¿Tú cambiarías estas costillitas por qué dañita? Dios mío, por un puchero de mi madre, por ejemplo. ¿Eh? Sí. Aunque he de decir que vinieron este verano a verme y me trajeron al vacío todo lo que hace falta para hacer un puchero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú aquí estás bien? La verdad que sí, que estoy muy contenta, muy bien y yo por lo pronto me quedo. Vamos, yo encantada. ¿Es difícil trabajar aquí? ¿Es duro? No, yo como odontóloga, al final hago el mismo trabajo que haría en España, con lo cual para mí es un poco lo mismo. ¿Y cuántos días trabajas a la semana? Pues trabajo tres días y medio. ¿Y con tres días y medio se cubren las necesidades? Sí, la verdad que sí, nos va bien. En Francia, gracias al cielo, nos compensa bastante bien, así que no nos podemos quejar. ¿Tres días y medio, ya está? Sí. ¿Podrías trabajar más o no te dejan? Sí, podría trabajar todo lo que quisiera. Yo trabajo una semana cuatro días y una semana tres, así que así me voy manejando. Entonces, al fin y al cabo, estás siempre como en unas vacaciones. Exactamente, yo creo que eso es lo bueno de aquí, que te permite estar como de vacaciones todo el año. Y aparte, como siempre es verano, pues increíble. ¿Tú has contemplado volverte a España? En principio, no, yo creo que no. ¿Por qué? Porque estoy muy bien aquí, se nos trata muy bien a los dentistas en Francia, no solo en Martinica, sino en Francia. Y he probado los dos sitios y por lo pronto yo no me muevo. Mucho tiene que cambiar la cosa en España para volverme. Un dentista aquí está en la seguridad social. Sí, sí, sí. Cosa que España no tiene, que no lo entiendo mucho, la verdad. O sea, lo tiene, pero solo una parte muy pequeña. ¿Aquí cuánto es la parte? Aquí casi todos los tratamientos están incluidos por la seguridad social. Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer, ¿no? No estás comiendo nada, ¿eh, niña? A ver... A ver... Eso está bueno. Y este también. A ver... Ahora que vamos a ir al carnaval. Ahora vamos al carnaval. ¿Me tengo que disfrazar? Nos vamos a disfrazar. Hoy hay que ir de negro y blanco. ¿De negro y blanco? Sí. Vale. Yo creo que tengo algo en la manita, de negro y blanco. Pues más lo encontraremos, ¿no? Yo soy del modo, yo traigo un más bueno, de camiseta. Pues entonces... No hay, no hay que llorar, no hay que llorar, en la vida es un carnaval, es más bello vivir tan tonto. Oh, no hay, no hay que llorar, en la vida es un carnaval, y las penas te van tan tonto. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos. ¿Cómo estoy? Estás estupendo, pero ahora mejor... No me digas yo no voy a llevar... ¡De verdad que voy a llevar esto! ¡Hombre, claro que sí! ¡Qué calor va a dar esto! ¿Qué qué? De negro y blanco, ¿no? De negro y blanco, porque hoy es el día de duelo. El último día de carnaval y se hace la muerte del rey Babal. Es un personaje que cada año cambia con distintos tipos de actualidad, de noticias de actualidad. Y después se quema. Y después se quema. ¡Mira lo que viene por ahí! ¡La VIDE, la VIDE! ¿La VIDE qué es? La VIDE son las agrupaciones de distintos barrios y de distintas comunas. Entonces ellos van todos cantando con tambores y la gente va detrás. ¿Qué hacemos? Estoy nervioso, estoy nervioso. ¡Madre mía! ¡Hombre, esto es el carnaval! Es uno de los mejores carnavales del mundo, pero te diré, no como el de Cádiz. ¿Qué haces? ¿Cómo estás mi nombre? ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Me cago con todo lo que... ¡Montí! ¡Que te rellevan! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Martinica? ¡Sí, Martinica! ¡Este es de Martinica, ¿no? ¡Qué calor más pronto! ¿Qué es lo que más te gusta de la Martinica? ¡La joya! ¡La felicidad! ¡Es lo que me gusta el carnaval! ¡La felicidad! ¡Todo el mundo está al mismo nivel! ¡Todo el mundo está al mismo nivel! ¡Oh, bueno! ¿Cuál es eso? ¡Policía! ¡Poler! ¡Policía! 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 ¿Qué significa esto? Es una manifestación en la cual el pueblo se levanta por los cuidadores, por la gente, por los celadores, los auxiliares, toda la gente que cuida. ¿Es momento de reivindicar en el carnaval estas cosas? ¿Sí, no? ¿Es momento de reivindicar en el carnaval? ¿Tú sabes? Sí, porque es el momento en el que todo el pueblo está en la calle y lo puede ver. Si me pareceục. ¡Policía! Gracias. ¡Vis amigos! ¡Hola! ¡Casi todos españoles! Españoles, franceses, de todo. ¿Y tú? Y ha venido a ver la historia. He venido porque ella tenía vacaciones y me cogió yo unos días de vacaciones para venir a verla. Había que aprovechar que mi amiga está en el Caribe, ¿no? Y qué casualidad que se acarnaba, ¿verdad? Qué casualidad y qué agradecida soy. Y este es tu primo del cuervo, ¿no? De vejez. De vejez, de planta. ¡Ole, tu vida! ¡Ole tú! ¡Vámonos, no! ¡Seguimos! ¡Ole! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que decían? ¡Ole! Es una reivindicación de que le den al presidente, a tu madre, a todo el mundo. Y te lo canta todo el mundo, ¿eh? En creol, ¿eh? Nosotros solo entendemos el estribillo, no sé qué dirán, en realidad. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Toma el avestruz! ¡Toma el avestruz, que he comido más plumas! ¡Venga! Yo estoy muy contenta para esto. ¡Qué maravilla, ¿eh? ¿Has visto? Aquí todo el mundo es guapo, tanto los tíos como las tías, las mujeres y los hombres. Increíble. El ritmago que tienen, cómo se mueven, qué dolor de cadera. ¡Uy! Increíble. Yo no sé cómo voy a dormir hoy. Bueno, te vas a dar vueltas todo. Los tambores. ¿Que te veo por Andalucía dentro de poco? Dentro de muy poquito, sí. Sí, ¿no? Pero tú estás muy bien aquí. Muy bien, pero bueno, hay que volver a casa. ¿Y tú? Bueno, tú vienes aquí. ¡Hola! Nosotros nos vemos pronto en Cádiz. Claro, tú. En los carnavales de Cádiz. Porque yo te he dicho, viejo, esta semana es casualmente en los carnavales. Un besito. Viva Martín en casa. Viva Martín en casa. Viva Martín en casa. Me vi con el de Rija de Powers. Para que lo Golden Age se tornara.